hola muy buenas bienvenidos a todo bric mi nombre es de bric y hoy vamos a analizar el primero de los micro fighters de la serie 8 el primero de los micro fighters que sacan este año 2021 en concreto es el harcón milenario en milenio falcon set 75295 para edades de 6 o más ya digo que un poquito más pequeñitos lo pueden hacer y con un total de 101 piezas que son bastantes más de las que suele traer un micro fighter y antes de montarlo antes de continuar os quiero enseñar una cosita bastante curiosa que trae que trae la caja vamos a acercar la cámara y es que aquí abajo nos anuncian otro de los micro fighters que deberíamos ver este año supongo que más adelante la segunda mitad no sé muy bien cuando lo publicarán pero es un set que tiene un town town y un at-at con un piloto de at-at y un bueno pues no sé quién será vestido con las ropas del planeta helado de hot lo cual pues bueno está bastante bien este año me gustan mucho los micro fighters que va a sacar que va a sacar lego así que nada vamos a montarlo y os enseño cómo cómo queda este micro fighter y aquí lo tenemos como veis un halcón milenario bastante aparente yo creo que de los de fighters que ha montado es el que mejor aspecto y proporción tiene el guay win comentamos en el pasado por ejemplo está súper desproporcionado y el satel la nave de kylo ren bueno pues tampoco estaba tampoco es que me convenciera pero bueno mejor que decirlo es enseñarlo aquí tenemos este halcón milenario de 100 piezas y aquí tenemos las versiones de la nave de kylo ren el guay win de la resistencia que ya veis que es muy achaparrado muy corto las proporciones no están bien igual que igual que éstas podéis sacar la nave la nave grande veríais que no tiene sentido el salta a cielos que es una nave a la que yo no encontré ningún tipo de sentido y el banda de estas cinco naves de estos cinco micro fighters son los micro fighters del año pasado y el primero de este año 2021 los que más me gustan y los que mejor están son estos dos son los más proporcionados son los más los más bonitos y los más fieles a lo que debería ser este halcón milenario está súper chulo a mí al menos me parece que está muy 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 conseguido con sus motores con sus cañones con su radar su puesto de mando y todos los detalles de hecho aunque no viene en este vídeo y lo haré en otro análisis este micro fighter lo monté mientras montaba el halcón milenario ucs el de 7500 piezas y debo decir que poniéndonos uno al lado del otro obviamente el galán de según el pequeño pero pero del pego o sea tienen un tiene un aspecto como digo realmente bueno detalle para que veáis lo fácil o difícil que es el montaje esta pieza prácticamente entera la montó mi hija mi hija tiene cinco años tuvo una equivocación al mover a poner unas piezas que hay dentro las puso un punto más atrás entonces lo tuvimos que rehacer y aquí pues ahí estoy viendo esta pieza interior de aquí aquí está puesta al revés o está puesta al revés aquí una de las dos estamos pero vamos salvo eso está totalmente completo tiene dos disparadores uno y otro como suele entrar estas naves a mí personalmente pues no me encantan sobre todo pues bueno pues por los disparos en los ojos y lo que nos trae este ser que es a mí en concreto era por lo que lo quería o al menos lo quería antes de que vinieran los los reyes magos con su pedazo de regalo es la minifigura que es una minifigura de han solo tradicional con el chaleco negro la camisa el blaster su pantalón y su pelo con este estilo trae dos caras como suele ser habitual en las miniaturas principales un poco seria y una cara más más habitual con esta media sonrisa típica de del actor de harry sanford y la verdad es que la miniatura está muy bien yo era o esperaba que fuera la primera minifigura de han solo joven de las películas antiguas vale que tuviera porque tenía alguna de la película de han solo pero esas realmente creo que no cuenta bueno como habéis visto cuando os he enseñado el set la minifigura se puede colocar en el puente de mando aquí enganchada y encaja a la perfección es una nave pequeñita una nave muy barata son 9 99 no sé si con estas naves hay descuento si lo hay es muy pequeñito que podéis comprar ya directamente en amazon en la tienda lego o en las tiendas que ya lo tengan disponible os dejo abajo enlaces de afiliación ya sabéis que si los utilizáis el canal se lleva una pequeñísima comisión y ahora vamos a hacer una cosa para que veáis lo bien que está esa minifigura es que la vamos a comparar con la minifigura que viene en el halcón milenario en el grande en el de 800 euros 7500 piezas como digo uces y es que si las ponemos una al lado de la otra la verdad es que están muy 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 conseguidas las dos lo que es lo que es la impresión es bastante parecida cambia el traje este es el traje de la película original yo creo que en el episodio 4 va con el chaleco negro y este es del episodio 5 que es cuando va con él este esta chaqueta azul también tiene dos caras lo que tiene de especial el del ucs es que lleva la mascarilla con la que respiran cuando leya chu y 3 pero r2 y bueno r2 no es sólo 3 pero y él aterriza en el asteroide este húmedo que al final no resulta ser una una cueva sino que resulta ser bueno pues un pequeño gusano entonces la diferencia es que el set del ucs tiene esta esta máscara de respiración pero vamos ya veis que las dos miniaturas son bastante parecidas y están muy bien diferencia este se cuesta 800 euros este set cuesta 10 euros si queréis un han solo vamos esta es la manera de tenerlo y si os gustan los micro fighters esta es una manera fantástica de obtener el pack completo un han solo harry software vamos a quitar a este con su nave con el acón milenario a una escala muy buena con una proporción muy buena un número de piezas como digo muy aceptables son 100 piezas 20 o 30 más que por ejemplo la lanzadera de lorren y una figura de harrison ford así que oye ya estáis tardando en haceros con uno porque yo creo que es el set más barato que vamos a poder hacernos con el que vamos a poder hacernos este año así que nada dale like si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal no te olvides que los canales en youtube viven de las suscripciones y si te gusta este contenido y quieres ver más pues nada suscríbete y déjame en comentarios si lo tienes si lo quieres o de qué quieres que hable después no me echo con el resto de novedades de 2021 analizamos hace poco los problemas en tattoo y acabamos de analizar este y no tengo muy claro si hacerme con él con el equine y con el tie fighter pero oye si quieres que lo reseñe pues nada los compramos los montamos y los analizamos en canal así que nos vemos en el siguiente vídeo y